... ... Bueno, la verdad es que a mí me parecen unas iniciativas estupendas porque aunan la literatura y las nuevas tecnologías de tal forma que nos viene genial tanto a lectores como autores esta oportunidad para poder hablar entre nosotros para poder conocernos y para poder resolver en el caso de los autores las dudas de nuestros lectores a pesar de a lo mejor estar a kilómetros o a lo mejor a un océano de distancia Para mí la novela ya es un todo en sí misma lo que pasa es que ahora mismo con las nuevas tecnologías pues podemos complementarla con un disco de música podemos complementarla con vídeos con más información que aparece en la página web y en el caso de Play en particular pues tuve la suerte de contar con muchísimos artistas que me ayudaron desde el principio que compusieron las canciones, que las cantaron después gracias a Twitter y a Facebook las dimos a conocer los vídeos y también gracias a Monten a la editorial que desde el principio pues apoyó este producto tan complejo porque tiene muchas ramas, tiene muchas maneras de contar esta historia que es Play Comencé escribiendo fantasía tengo una trilogía que es cuentos de Bérez que es una fantasía más épica y medieval con dragones, princesas, basada en cuentos de hadas populares pero dados la vuelta de alguna manera a lo mejor aparece la manzana pero en lugar de dormir despierta o el beso en lugar de despertar duerme y luego tengo una novela suelta que se titula Tempus Fugit Ladrones de Almas en la cual hablo de un futuro en el que puede existir alguien que te puede robar el futuro y ponérselo a sí mismo o dárselo a otras personas y ya por último Play que va a ser una trilogía la segunda parte se titula Show y sale en mayo de este año que es más realista se desarrolla en el mundo real en la actualidad y que cuenta la historia de dos hermanos que a través de YouTube, de la música se hacen muy famosos Desde luego, yo creo que la música ha estado presente en nuestras vidas desde que el mundo es mundo y ahora mismo como ha pasado siempre los jóvenes están muy al día también gracias a YouTube y a Internet de todas las canciones que aparecen no solo en nuestro país sino en el resto del mundo en el caso de Play lo que yo hago es coger esas canciones o las que más me han gustado a mí las que me han acompañado durante la escritura y la edición de este libro y las he integrado en el libro a través de los personajes o al comienzo de cada capítulo Pues en realidad hay un poco de cada uno por un lado yo concibo el arte de la misma manera que Aarón lo que pasa es que él lo hace a través de la música y yo lo hago a través de las palabras y en el caso de Leo pues los dos cuando vemos una cámara o una grabadora pues nos comportamos con más soltura a lo mejor de lo que otras personas pues se comportan por miedo o por vergüenza Yo creo que todos los personajes de los que escribo tienen algo de mí incluso los más malos tienen algo mío potenciado al extremo y en el caso de Play de Aarón y de Leo es mucho más evidente pues porque tienen prácticamente mi misma edad porque viven una realidad muy parecida a la mía y porque tenemos gustos muy parecidos En realidad tengo varios proyectos en marcha estoy terminando de escribir la trilogía de Play tengo otra que está recién entregada una editorial que es de fantasía tengo otra que también es realista pero muy diferente de las cuales todavía no puedo hablar pero ya digo que son muy distintas entre sí y me ha gustado muchísimo escribirlas No encuentro ninguna frontera que me ate ni nada que me ate a la literatura juvenil más allá del gusto que siento por escribirla y seguir escribiéndola hasta que en algún momento me canse o intentaré también intercalar historias más infantiles con otras más adultas según pasen los años Actualmente quizás por los tiempos que estamos viviendo yo creo que los jóvenes cada vez estamos pidiendo historias mucho más rápidas de leer de alguna manera que sean más adictivas quizás pero sobre todo creo que seguimos pidiendo unos personajes muy realistas muy de carne y hueso no importa si la historia se desarrolla en un mundo imaginario o en nuestro mundo si es en el pasado o en la actualidad o en un futuro inventado pero sobre todo que sean personajes con los que te puedas identificar y a pesar de que sean a lo mejor príncipes o sean mendigos compartan las mismas inquietudes que nosotros al leer 7 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias.